Música Amiguitos queridos, bienvenidos a nuestro pan cotidiano. Estamos listos para compartir con ustedes el tema de hoy titulado Falta un ingrediente. ¿Están listos con su Biblia? Leamos 1 Corintios 13, versículo 1 Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o símbolo retumbante. Si quieres hornear una torta, es importante seguir la receta. Si salteas un ingrediente, la torta podría fracasar. Nadie la comerá y tal vez tendrías que terminar tirándola a la basura. Es muy importante usar los ingredientes correctos. ¿Sabías que el ingrediente más importante de tu vida es el amor? Podemos hacer muchas cosas importantes, pero si las hacemos sin amor, no saldrán bien. Caín y Abel eran los hijos de Adán y Eva. Caín era agricultor y Abel era pastor de ovejas. Un día, cada uno de ellos le llevó una ofrenda al Señor. Caín llevó una parte de su cosecha y Abel llevó un corderito. El Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero no le gustó la de Caín. Caín, a Caín le faltaba un ingrediente importante. No amaba a Dios de la misma forma que Abel. Si Caín hubiera amado a Dios con todo su corazón, él habría aceptado su ofrenda. Pero tristemente, Caín tampoco amaba a Abel como Dios quería. Se enojó tanto que mató a su hermano. Entonces, Dios lo castigó enviándolo lejos de su hogar. Dios quiere que lo amemos. Desea que amemos a todos los que son parte de su familia. Quiere que amemos a nuestros amigos y vecinos y nos ayuda a hacerlo. El amor es el único ingrediente que no puede faltar nunca en nuestra vida. No importa lo que hagas, recuerda agregar amor. Así es, amiguito. Y para leer más, te dejo Génesis capítulo 4, versículos 13 al 15. Y responde a la pregunta. ¿Cómo le mostró Dios amor a Caín incluso después de que Caín mató a su hermano? Aquí está la respuesta en Génesis 4, 13 al 15. Nos vamos al dato divertido. El dato divertido para hoy dice. Los antiguos egipcios cocinaban muy bien. Hacían panes dulces con miel y frutos secos. Las tortas suaves y esponjosas no se inventaron hasta siglos después. Así que amiguito, ya lo sabes. Pero me voy al mensaje de este día para cada uno de nosotros que dice. El amor es el mejor ingrediente. Así es, amiguito y amiguita. El amor en nuestra vida es el mejor ingrediente. Incluso, o inclusive para cocinar. El secreto del sabor es cocinar con mucho amor, amiguitos. ¿Deseas tener ese ingrediente importante en tu vida, el mejor? Pues junta tus manitas, cierra tus ojitos y hablemos con Dios. Señor, estamos ante tu presencia porque hoy entendimos que el ingrediente principal para nuestra vida, el más importante es el amor y pedimos que tú llenes nuestro ser, nuestra mente, alma, corazón de amor para que podamos compartir con las personas que están en necesidad. Perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, Señor. Borra nuestra iniquidad, nuestros pecados y llena de amor nuestra vida para que reflejemos tu carácter a los demás. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amiguitos preciosos. Compartan este devocional y los espero mañana aquí en nuestro Pan Cotidiano. Amén.